Cuando me hablas de amor Vivo mi mejor regalo Eres toda para mi Llena de sensualidad Me hablas como un angelito Un besito me has de dar Y te empiezo a platicar Afrontemos la maldad No, no seas cruel Ni un clavel Tú me has dado Y te he amado Sin clavel A las diez A las once Venenosa Palpitante Amorosa Arrogante Y sin clavel Ni un clavel Tú me has dado Y te he amado Generosa Respetuosa Sin clavel Nada Nada mon clavel Nada mon clavel Nada mon clavel No desperdicies mi amor Mira que te quiero mucho Florecita perfumada Ya te quiero deshojar, quiero ser tu girasol Sacia ya mi corazón, quiero ser diente de león Desplumándose entre ti No, no seas cruel, ni un clavel Tú me has dado y te he amado Sin clavel, a las diez, a las once Venenosa, amorosa, palpitante Y sin clavel, ni un clavel Tú me has dado y te he amado, te he gozado Cariñosa, respetuosa y sin clavel Amor mío, sin malicia, un clavel Será miel para ti Anda, un clavel